...de febrero aún arderá con furia. Según los expertos, los vientos calientes del norte han provocado esta elevación considerable en la temperatura. Está sacando la ropa, pero si me la saca acá, olvídate. No, no se puede caminar. Y tampoco estás parado, porque si no te quemas. De contra, caluroso. Bien fuerte es el calor. Hemos sobrepasado con facilidad sensaciones térmicas de 34, 35. Hemos llegado en algunos puntos a 37 grados centígrados. Valores que creíamos jamás haber soportado, al menos en Lima. Se siente que te arde la piel, te escarapelas, te sientes derretir. Es muy fuerte. Hemos sentido más calor que quienes viven en Suyana o en Iquitos. Hemos sobrevivido al día más caluroso del verano 2024. Si te quejas del calor, aumenta el calor. Entonces, en el clan de los quejumbrosos, o quejudos, vamos a decirle. Hoy he sentido que es más caluroso, sí. Ya pues esperemos que vaya bajando poco a poco, ¿no? Estoy sintiendo más el calor que el año pasado. No hay sombra que nos libre. No hay superficie lo suficientemente fría para darnos calma. Los espacios con mucha gente aumentan la temperatura. Y así las cosas, viajar en servicio público resulta tortuoso. El día de hoy estamos teniendo los valores más altos. Por ejemplo, hemos estado registrando 33.7 grados en Campo de Marte, que es la estación de Jesús María, 33.9 en Carabahillo, también valores de 33 grados en La Molina. No es exagerado afirmar entonces que hemos sobrevivido a este día de calor tormentoso. Pero, ¿cómo entender y diferenciar los valores de temperatura con la sensación térmica? ¿Qué tanto desconcierto genera en la gente? Con la sensación térmica ya estamos contando la influencia de la humedad. Por ejemplo, Jesús María tiene 35 grados de sensación térmica, La Molina 36, Carabahillo 35, Puente Piedra 34. ¿Será este el pico del verano 2024 o lo que resta de febrero aún arderá con furia? Según los expertos, los vientos calientes del norte han provocado esta elevación considerable en la temperatura, habiendo sido hoy el martes infernal. Mañana y el día jueves ya estamos esperando un pequeño descenso de las temperaturas, de repente no tan intensas como los de hoy, que hemos llegado a los casi 34 grados Celsius. Lima Norte continúa siendo el punto más cálido. Del mediodía hasta las 3 de la tarde siguen siendo las horas más calurosas. ¿Pero qué pasa en provincias? Acá estamos en Piura, por ejemplo, en Chulucana, registramos 35 grados Celsius, en Morropón 34, ya en Lambayeque, en Olmos tenemos 34, también 33 en Motúpe, incluso ir hasta la zona de Tumbes, donde tenemos valores de 31, 32 grados en Casitas, Matapalo, que son estaciones que se encuentran más adentro del litoral, no son tan costeras. Un tecito calientito, pero está loco, si hace calor, si incluso me va a quemar la mano un poquito acá. Todos, chinos, japoneses, taiwaneses, cargan su termo caliente, porque el calor genera frescor. Los especialistas recomiendan hidratación plena, pero el doctor Pérez Alvela, especialista entre los especialistas, ha sido mucho más acucioso y preciso, pues el quejarnos del calor no ayudará en nada, sino más bien revisar nuestra alimentación. En la época de calor, ¿vas a comer productos animales? No, te va a hacer más calor y el azúcar. El azúcar da calorías vacías, el azúcar da calorías vacías, te da hambre. Te juro que me siento toda así como pegajosa de la misma humedad, sí. Se siente que te arde la piel, te escarapelas, te sientes derretir. No, yo siento que hoy día es el día más caluroso. ¿Qué hacer? ¿A qué recurrir si ya lo hemos intentado todo? Antes de salir de tu casa, baila 10 minutos, salta soga, muévete, 10 minutos. Y antes sal, quemando calor. Las soluciones pueden ser más caseras de lo que imagina, tal como nos lo dice el gurú para vivir bien de salud. Las algas, el apio, el agua con limón. De paso que es lo mejor para el hígado, el agua con limón. Esto es agua con gas. Vamos a ver, aquí lo que pregunto. Manzana, agua con gas. Vamos a ver. Y esto refresca, la manzana sana. La manzana refresca. El clima ha variado y seguirá variando. Parece este ser tan solo un ensayo más de temperaturas extremas que llegaremos a afrontar en el futuro. Y eso parece ser inexorable. Échame agua. Una jugueta de agua bien fría. Síguelo, síguelo, síguelo. ¡Gracias por ver!